Aquí está La Onda de Los Ángeles. Felicidades por este nuevo proyecto. Cuéntale un poco al público acerca de cuántos capítulos y del gran estreno que tendrás. Bueno, primero que nada, muchas gracias, mi querido Carlos. Un saludo para toda la gente allá en Los Ángeles. Y muy contento porque este 19 de mayo, a través de pantalla, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, se lanza en exclusiva Pena Ajena. Es una serie de 10 capítulos de media hora muy ágiles que se les van a pasar como agua. La verdad es que es una serie muy divertida que tuve el gusto de protagonizar junto con Mónica Huarte, con un gran elenco. Es una serie que te vas a sentir identificado porque en algún momento dado todos hemos tenido un amigo, un familiar o incluso hemos sido como este personaje de Jesús Balbuena, que es el personaje que interpretó, que a cada rato mete la pata, a cada rato, o, híjole, dices, ¿en qué momento va a volver a abrir la boca para volver a avergonzarnos a todos? Entonces es una serie que está muy divertida, pero además que también va a llegar un momento en que también te va a dar pena ajena, ¿no? Bueno, y cuéntanos un poco alguna anécdota o algo que le quieras compartir al público que sucedieron. Bueno, pues es que sucedieron varias cosas. Por ejemplo, en una escena que teníamos que tener una caja de cenizas de un vecino del papá que se supone que murió del vecino, pues estábamos en plena acción y se nos cayó y se nos tiró y se nos regó todo el asunto. Qué bueno que era ficticio y que no eran las cenizas reales. Imagínate, si no, hubiéramos tenido que recogerla con aspiradora. Entonces fue muy divertido ese día. Y como esas varias, ¿no? La verdad es que nos la pasamos muy bien, nos pasamos muy... Fueron dos meses de estar grabando estos 10 capítulos y el resultado, pues ahí está. No sé si ya te pudiste ver el primero y el segundo capítulo, pero no sé qué te haya parecido, pero la gente lo tiene que ver. ¿Con qué artistas tendrán algún invitado o a quién más verán aparte de ustedes? Fíjate que sí, tenemos un gran elenco, ¿no? Tenemos, como te decía Mónica Huarte, que es la que hace el personaje de Nuria, de mi esposa, pero tenemos grandes actores invitados. Por ejemplo, más que de invitados, tenemos un elenco como María Rojo, que es una primera actriz, ícono del cine mexicano, Manuel Ojeda. Tenemos una gran actriz como Karina Gidi, como Rodrigo Murray, Jorge Caballero, Dominica Paleta, Juan Carlos Colombo. Por ahí también en uno de los capítulos está invitado Ágal Ramones, haciendo una participación especial. Entonces la verdad es que tenemos un gran elenco y la gente se va a divertir muchísimo. Yo espero que les guste, porque te vas a picar, o sea, vas a terminar un capítulo y vas a querer ver el siguiente. ¿De pronto habrá más temporadas? Pues sí, se tiene pensado hacer una segunda temporada. Entonces, bueno, hasta ahorita está en stand-by, pero sí queremos hacer una segunda temporada. Vale la pena hacer una segunda temporada. Sí, porque con lo que ya vimos del 1 y 2, bueno, lo que falta, pues el público se queda con ganas de más, sin duda. ¿Qué te deja a ti de aprendizaje este nuevo proyecto? No, todo. Definitivamente, haber compartido con grandes actores como los que te mencioné, fue un aprendizaje en cada día en llamado. Me deja un gran aprendizaje también de entender este tipo de personajes como lo que es Jesús Balbuena. De repente te puedes topar con gente imprudente en la calle, con gente que meta la pata, pero a veces es muy fácil juzgar y cuando ves la historia de este personaje, dices, bueno, a lo mejor trae sus problemas, trae sus frustraciones, trae su inconformidad. Entonces, te ayuda a entender un poquito más a todo tipo de personajes que se te crucen en el camino. Bueno, por último, vimos que está el spin-off de la hora pico y en el cual tú no participarás. ¿Te hablaron o no te hablaron? ¿Qué sucedió? Sí, me hablaron para hacerme una invitación para un capítulo. Desafortunadamente no puedo porque ahorita estoy filmando una película en este momento y justo es cuando se atraviesan las grabaciones de este proyecto y no podré estar con ellos. Si no, me hubiera encantado. Ya le había dicho al productor Reinaldo López que sí, que aunque sea estuviera en un capítulo, pero no puedo por los compromisos de trabajo. Entonces, bueno, pues por ahora no voy a estar. A ver si en la segunda temporada, aunque sea, voy a hacer un capítulo, ¿no? De invitado especial. Bueno, pues muchas felicidades por este nuevo proyecto y sin duda ya el público no puede perdérselo y esperamos que haya una temporada, Adrián, y felicidades por este gran proyecto. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo.